Como cada viernes ya le tengo preparada la información deportiva más destacada con la agenda de los eventos más importantes para que no pierda detalle de la actividad deportiva este fin de semana en San Luis Potosí. Y comenzamos precisamente la actividad este viernes a las 20 horas el Atlético de San Luis recibe al conjunto de Zacatepec en la jornada número 4 del Ascenso MX. A la misma hora pero en otro escenario en la Plaza de Toros Monumental El Paseo se llevará a cabo la primera corrida de toros del cartel de la Feria Nacional Potosina. Para continuar con la actividad el sábado desde muy temprano a las 8 de la mañana en el Auditorio y Renovación Moral del Parque Tangamanga 2 se estará iniciando con la campaña Boxeando para ti un trabajo en conjunto del Consejo Mundial de Boxeo y el Seguro Popular que será San Luis Potosí la primera entidad en la que se estarán llevando a cabo las actividades de este programa. En el mismo lugar en el Parque Tangamanga 2 pero más tarde al mediodía se estarán llevando a cabo las finales del Campeonato Nacional de Béisbol Sub-16, evento que también forma parte de las actividades de la Feria Nacional Potosina. Y como este fin de semana estará plagado en actividades deportivas de esta feria también el mismo sábado. Pero nos iremos a la Loma Centro Deportivo porque a partir de las 2.30 de la tarde se estarán llevando a cabo las finales de singles del torneo de Racquetball precisamente de la Feria Nacional Potosina. También este 11 de agosto pero más tarde en el lienzo Rancho del Charro se estará llevando a cabo el torneo Charro que también ya es tradicional de las actividades de la FENAPO. Este evento se llevará a cabo el sábado y también el domingo. Y el domingo ya para cerrar con la actividad a lo largo de este día con escenario en el Auditorio Miguel Barragán y también en el Centro de Alto Rendimiento se llevará a cabo la segunda Copa FENAPO para personas en silla de ruedas, esto en la disciplina del básquetbol. Esta es la actividad más destacada que tendremos en la capital potosina. Yo los espero el próximo lunes con el resumen de todas estas actividades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!